A Dios sea la gloria hermano, bendito sea el nombre del Señor, puede darle gracias a Dios, levantar sus manos al cielo, darle gracias, gracias Señor, gracias te doy Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, honor y gloria para ti Señor, gracias Señor, oh aleluya. Que Dios nos bendiga a todos, que el Señor se compadezca de nosotros en esta tarde, de invitarle a abrir sus Biblias hermano y buscar el Salmo 83, el Salmo 83, cántico dice Salmo de Asaf, la plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Vamos a leer el Salmo 83, amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni permanezcas inmóvil, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han conspirado y astuta y secretamente, y se han conjurado contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han concertado alianza las tiendas de los Edomitas y de los Ismaelitas, los de Moac y los Agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Loc, hazle como a Madian, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Orec y a Zeek, como a Zeba y a Salmuna, a todos los sus príncipes que decían, apoderemos de los dominios de Dios. Dios mío, ponlos como remolinos de polvo, como jarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrace el bosque. Persígalos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Jehová, y sean afrentados y turbados para siempre. Sean confundidos y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, el Altísimo sobre toda la tierra. El Amén del pueblo del Señor. Señor, a Él sea la gloria. A Él sea honor y gloria. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Usted que ya está en el culto, ¿vino a hacer algo al culto? ¿Vino a hacer algo al culto, hermano? Entonces, Dios que todo lo ve, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y demos gracias por todo a nuestro Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciba gloria, honra y honor, alabanzas. Te damos gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos en tu nombre, darnos la fuerza para estar en el culto. Te damos gracias. La gloria es tuya, Señor. La gloria no es de los hombres, la gloria le pertenece a usted, porque aún los cielos y la tierra te dan la gloria, Señor. Todo lo que hiciste, lo que fundaste, Señor, te alaba y te da la gloria. Y este pueblo que ha redimido a precio de sangre, viene ante ti para darte la gloria también. No van a mirar sus circunstancias ni sus adversidades, sino que pondrán su mirada en el Altísimo, en el gran Yo Soy, Aleluya, el nombre bendito del Señor Jesucristo, al cual venimos a adorarle, a bendecirle, a exaltarle, a glorificarle y bendecirle. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta nueva, nueva oportunidad. Y ahora esto está en tus manos para que se haga tu perfecta voluntad. Bendice al Pastor que trae la palabra. Tu santa unción esté sobre él. Y que esa palabra bendito sea el Señor. Sea predicada con libertad. Corra como ríos de agua viva. Corra y sea glorificada en cada corazón. Bendice los cantos tu Espíritu Santo en cada una de ellas. Y que este pueblo, Señor, se regocije al abrir sus labios, Señor. Sientan la dulzura de la alabanza en sus labios. Que no canten solo por cantar, sino que lo hagan con revelación, con convicción propia, que lo hacen para tu gloria. Gracias, Señor. Reprende al diablo y su demonio. Todo lo que se oponga al culto, lo que resista al culto, lo que perturbe, Señor, usted lo reprende y lo sujeta. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y este pueblo con sus manos levantadas le da la gloria al Señor. Le da gracias por todo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Abra sus labios y dele gracias. Gracias, gracias, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el nombre de mi Dios. Es el nombre de nuestro Dios, hermano. Es el nombre que es sobre todo nombre. nombre en el cual los demonios tiemblan. Nombre en el cual hay salvación y vida eterna. Nombre en el cual hay el único bautismo bíblico. Nombre en el cual se recibe el Espíritu Santo. Jesucristo. Jesucristo es el nombre de mi Dios. Jesucristo. No hay otro en el cual hay redención. Que su vida en mi vida venga moral y sus obras pueda yo manifestar. Una vez más, Jesucristo es el nombre. Jesucristo es el nombre Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención. Que su vida en mi vida venga moral y sus obras y sus obras pueda yo manifestar. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Señor, llénanos de su amor y de su paz. que mi Dios en mi vida y su vida y su vida Dígalo. Tú lo puedes llenar que desciendas, que desciendas que desciendas hasta mi corazón y que sea un prisionero que quiso Dios, Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar, que descienda, que descienda hasta mi corazón. Sé que Jesús me ama, aleluya. Sé que Jesús me ama de verdad, que tú eres fiel y nunca caerás. Señor, tu vida es el que vino. La vida y la verdad El consuelo en tiempos de tempestad Sé que Jesús me ama Sé que Jesús me ama de verdad Sí, Señor Que Tú eres fiel y nunca fallarás Y subirse el camino El consuelo El consuelo en tiempos de tempestad Sé, Señor, aleluya Sé, Señor, llena a nos Sí, Señor Que vivas en este día Que desviendas, que desviendas Que desviendas a mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Y que sea un prisionero de Cristo Jesús Oh, Jesucristo es el nombre de mi Dios Dígalo, no hay otro, hermano No hay otro en el cual hay redención Que su vida en mi vida Que su vida en mi vida Venga moral Que sus obras No hay otro en el cual hay redención Que su vida en mi vida Que su vida en mi vida Que su vida en mi vida Y sus obras pueda yo manifestar Dígame, oh, Señor Oh, Señor Llena a nos Dígame, oh, Señor Dígame, oh, Señor Que mi vaso en este día, Señor Tú lo puedas llenar, aleluya Que no puedas llenar, aleluya Que desviendas, que desviendas Que desviendas Y que sea un prisionero de Cristo Oh, Señor Oh, Señor Llénalo Dígalo, hermano, dígalo Que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar Que desviendas, que desviendas Que desviendas Oh, sí, Señor Vamos a ver, hermano, levantadas al cielo Oh, dígame, oh, Señor Y oh, Señor Llénalo Que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar Que desviendas, que desviendas Hasta mi corazón Sí, Señor Y que sea un prisionero de Cristo Y que sea un prisionero de Cristo Y otra vez Oh, Señor Oh, Señor Llénalo De tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar Que desviendas, que desviendas Hasta mi corazón Y que sea un prisionero Y que sea un prisionero de Cristo Y que sea un prisionero de Cristo Amén Amén Cante Cantar Cantar a Dios, cantar Cantarle con el corazón Cantarle con ese deseo ardiente De que Dios descienda sobre cada corazón Usted canta y a la vez hace un clamor Señor Rogando a Dios Que mi vaso en este día, Señor Tú lo puedas llenar Aleluya Gracias, Señor Gloria a Dios, hermano Alabe a Dios con alegría Con gozo y alegría Y que usted le diga soy de Él Soy de él ¿Quién lo dice? Aleluya Vamos todos Soy de él, aleluya, soy de él Vamos, vamos Soy de él, soy de él En mi gozo decir que soy de él ¡Otra vez! Soy de él, aleluya, soy de él En mi gozo decir que soy de él Soy de él, soy de él En mi gozo decir que soy de él ¡Vamos, vamos! Soy de él, aleluya, soy de él En mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él. ¡Otra vez, otra vez! Soy de él, aleluya, soy de él. En mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él. En mi gozo decir que soy de él, vino a mi corazón, él vino a mi corazón. ¡Soy feliz! En mi gozo decir que soy de él, vino a mi corazón, él vino a mi corazón, él vino a mi corazón. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz con la vida que Cristo me dio! ¡Aleluya! Cuando él vino a mi corazón. ¡Otra vez! Y él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando él vino a mi corazón. ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. ¡Aleluya! Cuando él hizo la vida que Cristo me dio. Cuando él vino a mi corazón. Y cuando él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Y cuando él empezó a mi corazón. sin igual poder en la sangre hay poder y hay poder de Jesús quien murió hay poder en la sangre ahora digan lávame 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 de tu sangre Cordero de Dios y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal vamos dígale lávame 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 de tu sangre Cordero de Dios y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de Dios lávame y los dios lávame de tu sangre Cordero de Dios y con alma limpia y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal hay poder hay poder y hay poder poder de Jesús y él murió hay poder poder en igual poder en la sangre que hay poder hay poder hay poder de Jesús hay poder poder hay poder y con alma limpia vamos todos y con alma limpia y con alma limpia y con alma limpia me presentaré me presentaré ante tu tribunal de Dios él vino a mi corazón él vino a mi corazón soy feliz soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando él vino a mi corazón y él vino a mi corazón él vino a mi corazón mi Señor soy feliz con la vida que Cristo me dio amén amén cuando él vino a mi corazón el vino a mi corazón el vino a mi corazón el vino a mi corazón amén amén el vino el vino cuando él vino soy de él soy de él aleluya soy de él si vas a decir que soy de él dígalo, dígalo, dígalo soy de él dígalo, 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 dígalo Mi Señor, Aleluya, en mi gozo decir que soy, soy del Aleluya, soy del Aleluya, soy del Aleluya. En mi gozo decir que soy, soy del Aleluya, soy del Aleluya. no está el gozo donde está el gozo aquí aleluya aquí aquí soy 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 y las hermanas soy 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 ¡Es mi gozo! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Allá los hermanos fuertes, fuertes! ¡Es mi gozo, hermano! ¡Soy de él! ¡Es mi gozo decir que soy de él! ¡Otra vez, hermano! ¡Soy de él! ¡Aleluya, soy de él! ¡Es mi gozo decir que soy de él! ¡Soy de él! ¡Soy de él! ¡Es mi gozo decir que soy de él! ¡Es mi gozo! ¡Es mi gozo! ¡De verdad, verdad! ¡De verdad, hermano! Es mi gozo Es mi gozo decir que soy de él Es mi gozo Es mi gozo decir que soy de él Eso es, hermano Es mi gozo, aleluya Y yo pregunto, ¿dónde está el gozo? Allá los hermanos, ¿dónde está el gozo? Aquí las hermanas Venimos a gozarnos con el Señor Venimos aquí a gozarnos, hermano No estar estático Y no sentir nada El gozo nuestro es el Señor Y es nuestra fortaleza Y que usted diga, soy de él ¿Cuántos dicen, soy de él? ¿Cuántos lo dicen, hermano? Levante sus manos Levante sus manos Y diga, soy tuyo, Señor Vine de Dios Vine de Dios Y vuelvo a Dios Eres mi gozo, Señor Eres mi gozo, Dios A pesar de luchas y pruebas, Señor Eres mi gozo Eres mi fuerza, Señor Eres mi luz Y mi salvación, Señor Eres mi escudo, Señor Eres mi roca de salvación, Señor Eres mi auxilio, Dios ¿Cómo no voy a cantarte, Señor? ¿Cómo no voy a decirle que le amo, Dios? ¿Cómo no le voy a dar una alabanza, mi Dios? ¿Cómo no se van a abrir mis labios para darle la gloria, Señor? ¿Cómo no voy a cantarte, Señor? ¿Cómo no voy a cantarte, Señor? Eres mi vida El Señor es mi luz Mi vida es la luz Me entiende, me veré ¿Quién es la fortaleza? Él es la fortaleza De mi vida rojo de salvación alumbró su justicia sobre mí sobre rojas puso mi piel mi cabeza levantó mi enemigo al que no nada pasa a su nombre a su amor al que heredito agampe sobre mí al que verá mi corazón estará salvo No te quieras, te levantes, aunque todos te volaré, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Aunque éxito, aunque éxito acampé contra mí, no temerá mi corazón, empezará a salir. Sí, aunque guerra se levante, aunque todos te volaré, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti, estaré confiando en ti. Sí, estaré confiando en ti. Sí, estaré confiando en ti. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga, hermano. Amén. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Le damos la bienvenida en esta tarde a los que nos visitan. Amén. Aleluya. Por aquí, ¿quién nos visita? Levanten la mano. Somos todos de aquí. Amén. Por acá, la hermana de Keyboard, hermana Aura. Dios les bendiga. Amén. La hermana de Buenavista. Ah, Buenavista. Dios les bendiga, hermana. Bienvenida. Amén. ¿Quién nos visita por acá? Hermano, ya de Buenavista. Amén. Bienvenido, wey. Aleluya. El Señor les bendiga. Bienvenido, hermano. Señores, guardes, bienvenidos los que nos visitan a través del internet. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, queremos estar pendiente hoy en la promesa del hermano June. ¿Sabes, hermano? El hermano, la ofrenda. La ofrenda del hermano June hoy. Amén. Habla de los que vamos para el viaje de pederaza mañana. Sí. Salimos, Dios, primeramente mañana y regresamos el sábado. ¿Sabes? Dicen, amén. Amén. El sábado nos regresamos. Dios, primeramente, a la hora de la mañana. Como Dios nos dirija. Sí. Amén. Amén. Aleluya. Y la reunión para los que no vinieron a la reunión. ¿Cuántos no vinieron a la reunión? Bueno, lo vemos allá al final atrás. Sí. Amén. Usted sabe que nosotros habíamos dicho que la semana que viene íbamos a los bautismos, ¿verdad? Pero esta semana es de... la programación ya estaba hecha de los jóvenes de restauración. Y entonces vamos a tener que posponerla para la otra semana arriba. ¿Sabes? No este sábado que viene... Sí. Ni el otro. Era el otro arriba. Era el otro sábado arriba atrás, allá. Del que viene en ocho, ¿verdad? Entonces vamos a posponerlo más allá. El otro sábado, o si hay un día festivo, entonces lo colocaríamos por ahí. Es que esta semana hay actividades en restauración y para no estorbar, cualquier actividad y que la gente tenga libertad de poder ir a las actividades. Bueno. Amén. Mañana el paseo de los niños. Amén, hermano. Eso es aquí en el parque. Y que para ver si también hay que... una colaboración para la causa también en cuanto al pasaje o al autobús o cualquier cosa. No sé cómo lo podemos canalizar. Así que al final vamos a ver cómo hacemos. ¿Sabes? Dicen amén. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Aleluya. Bendito en el nombre del Señor. Amén. Así que seguiré marchando. ¿Cuándo siguen luchando? Está la manada de aquí para que siga cantando. Seguiré luchando. ¿Dónde está la manada? ¿No está? Amén. Seguiré luchando. ¿Cuándo siguen luchando? Dios le bendiga A veces parece que te hundes y que en la salida no ves Dicen que Dios te ha dejado y que no debes creer En Él, delante de mí hay un camino Nos cederemos, adelante miramos Sé que debo seguir luchando Pronto llegaremos hacia atrás Yo no vuelvo Seguiré luchando Hasta llegar Al supremo y amado Estaré firme en Cristo Todo es un camino estrecho Más por el premio correré De sentarme un día con Él Cuando llegué Él no dijo que fácil sería Pero Él me sostendrá Su palabra siempre me guarda Mientras vivo entre todo y mar En mi alrededor el mundo se cae Más en el premio me fijaré Que me tome Señor y me llené Que para el vuelo Tú me preparé Seguiré luchando Seguiré luchando Estaré firme en Cristo Estaré firme en Cristo Cuando llegué Cuando llegué Un día Todas las penas cesarán No más carga llevaré Él dirá Él dirá Puedes entrar Tú has vencido Ya Hasta entonces Seguiré luchando Hasta llegar Al supremo llamado Estaré firme en Cristo Estaré firme en Cristo Es un camino estrecho Más por el premio Más por el premio correré De sentarme Un día con Él Cuando llegué Cuando llegué Cuando llegué Cuando llegué Dios le bendiga Aleluya Amén hermano Vamos a estar de pie en nombre del Señor Aleluya Amén Buscamos nuestra Biblia en el libro de Romanos 10 Del 11 en adelante en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Amén Romanos 10 10 10 del 11 en adelante Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Pues la escritura dice Todo aquel que creyera no será alvergonzado Porque no hay diferencia entre el judío griego pues el mismo que el Señor de todo Y es rico para con todos los que la invocan Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo ¿Cómo pues invocará aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian las buenas nuevas Mas no todos obedecieron al evangelio Pues Isaías dice El Señor Aleluya ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios Oremos Padre en el nombre de Jesucristo Le damos gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí una vez más En el nombre del Señor Jesucristo Pedimos por todas nuestras necesidades que tú las conoces Conoce todas las necesidades de cada uno de nosotros De nuestros seres amados, nuestros familiares Así que la ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo Ahora Señor sea usted ayudándonos en esta hora Y hablando por medio de tu palabra Que sea usted apartando a nuestro ser Y habla cada corazón Lo pedimos y te damos gracias En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Amén Y amén Faltaba todo Amén hermano Aleluya Faltaba todo Solo tenía un poco de aceite en una vasita dentro de la casa Faltaba Faltaba Amén 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 Le dijo que se acordara del profeta Fiel, entonces la viuda fue en busca de Eliseo Fiel, dijo el profeta así. Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y Él va a cambiar la historia a partir de ahora. Traiga más vacía porque Él hace te va a multiplicar hasta rebosar ahora, ahora. Tus hijos no serán el clamo si no deberán siquiera un centavo porque en tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sogar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquello que cobraba ahora pagará. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está remozando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando ahora, ahora. Tus hijos no serán el clamo si no deberán siquiera un centavo porque en tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sogar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquello que cobraba ahora pagará. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está remozando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando ahora, 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 ahora. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, entonces seguimos con la fe. Amén, hermano. Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque estamos en el tiempo donde Este es el tiempo del fin, hermano Sabe que dice la Biblia que Que no vendía el Señor hasta que se cumpla la maldad del amorreo Y la maldad del amorreo es cuando ya comienzan a intentar con los infantes Con los niños, pues, ¿verdad? Cada vez que el diablo intenta dañar a los niños Entonces Dios se hace presente Así fue cuando el Señor, cuando apareció Moisés Comenzaron a matar a los niños, ¿se acuerdan? Y vino el libertador Cuando vino el Señor Jesucristo También vino la muerte de aquellos infantes Y vino el libertador Amén, hermano Pero hoy, igualmente, están acabando con los niños Y están atentando contra la inocencia de los pequeños Dicen amén Y ahora, entonces, están tratando de Este sabe, casi que legalizar, hermano Amén, hermano La pedofilia Casi que legalizándola Amén Dicen amén, hermano O sea, es una aberración Ese es el nombre Amén, hermano Quieren, entonces, tratar de utilizar a los niños como objetos sexuales también Y eso es aberrante, hermano Amén Y eso, a nadie, una mente sana ve bien eso Eso lo ve bien, es una mente salvaje, sucia Es lo que ve eso como algo normal Pero eso no es normal, hermano No es normal Y la gente se silencia Amén, hermano La gente se silencia La gente comienza, no te sabe, ¿verdad? Pero, no, hermano Eso está malo Ante los ojos de Dios y ante los ojos de una mente sana Eso está malo Aleluya Dicen amén Bendito sea el nombre del Señor Bueno, entonces, es cuando Dios tiene que hacer algo Y ya casi que están formando casi que leyes, hermano Dicen amén Para eso Y están ahora metiendo todo eso en cuanto a los niños y todo lo demás Y usted puede ver una cantidad de suciedad Que quieren meter a la mente de los niños Aleluya Y entonces, que Dios tenga misericordia Por eso es que una persona con una mente Con una persona Como le digo En ese estado no está bien de la mente No está bien Y por eso es que anteriormente Anteriormente una persona así Ni podía ejercer, hermano Ni siquiera podía ser un educador Ni siquiera podía hacer nada No podía ejercer porque no está bien de la mente Pero imaginen Son los que ahora están reformando las leyes, hermano Qué desgracia Eso es la verdad Es una desgracia, pues Amén, hermano Dicen amén Entonces Bendito sea el nombre del Señor Y ahora vemos que están ahora casi legalizando la pedofilia Amén, hermano Yo sé que el Señor tenga misericordia Porque esto se acabó, hermano Esto en verdad El mundo Porque el Señor dijo que Sería como los días de Sodoma y de Gomorra Amén Y estamos en los días de Sodoma y de Gomorra Y Dios acabó con Sodoma y Gomorra Dicen amén Y Dios, dijo el profeta Si esta generación Perdona a esta generación Tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra Y pedirle disculpas Y decirle Perdóname, me equivoqué Amén, hermano Pero Dios no lo va a hacer Porque Dios no se equivocó En haber acabado con el pecado Dice la Biblia En el tiempo de Sodoma y Gomorra Que la hediondez Porque el pecado Yede A la nariz de Dios Dicen amén La hediondez Llegó Al cielo Imagínese usted, hermano Amén Amén, hermano Y ve usted que Entonces Hoy también El Señor dijo que Los últimos días Serían como los días De Sodoma y de Gomorra Y serían como los días De Noé Aleluya Amén En los días de Noé Era la multiplicación De la gente Amén Y la maldad También se multiplicó Sobre la tierra Y el corazón del hombre Era de continuo a mal Y así está Hoy en día El corazón De los hombres Dicen amén El único corazón Que está sensible A la palabra Es el corazón De la novia ¿Sabe, hermano? Dicen amén Porque aún El corazón De los religiosos Dice la Biblia Matarán Y creerán Que están haciendo La voluntad de Dios Entonces Imagínese usted Que el diablo Ha corrompido Todas las cosas Y ha venido De una u otra manera Amén Y el diablo Está prácticamente Legalizando el pecado ¿Sabe, hermano? Lo está legalizando afuera Aleluya Amén Y también el diablo Quiere que la iglesia Legalice el pecado Amén, hermano Y lo ha hecho Lo ha hecho, hermano Sí Hay iglesias Que han legalizado el pecado Que ya un hombre Puede vivir con dos mujeres Y eso es normal Y el diácono Puede ser casado dos veces De ser casado Puede ser un adúltero Y puede ser diácono Un pastor Puede ser adúltero Y puede ser pastor Para las iglesias Pervertidas de hoy Cuando estamos hablando Eso estamos hablando De los pervertidos ¿Está claro, hermano? De las iglesias pervertidas Pero la iglesia de la Biblia No, ella requiere requisitos, hermano Y hay requisitos Y la novia lo está llenando Recuerde Hay gente que no les interesa eso Pero a la novia sí le interesa Porque un día Todo el mundo Será tomado en cuenta No vaya a creer Que las cosas son así De balde, ¿no? Cada quien va a tener Que responder Por lo que ha hecho Amén, hermano Entonces las personas Hoy en día Entonces están legalizando El pecado afuera Y dentro de las religiones ¿Me entienden, hermano? Dicen amén Aleluya Entonces hoy en día Las mujeres Se pueden cortar el cabello Se pueden sacar las cejas Pueden, bueno, pintarse Pueden usar manolias Pueden hacer lo que sea Y tranquilos Son miembros de la iglesia Amén, hermano Aleluya, amén Pero eso no es lo que dice la Biblia Amén, hermano La palabra del Señor Está escrita Para una novia Que la va a creer Y la va a vivir Sí Aleluya Entonces que el Señor Nos ayude, ¿verdad? Por así está Así está la situación Hoy en día En el mundo entero Y por eso Isaías dijo Que toda la mesa Estaba llena De vómito Hasta no haber lugar limpio Aleluya Amén Y pregunta él ¿A quién se le enseñará doctrina? ¿O a quién se le enseñará ciencia? Y dice A los destetados A los arrancados de pecho Aleluya Amén, hermano Entonces línea Sobre línea Sobre línea Renglón Sobre renglón Un poquito aquí Y un poquito allá Entonces quiere decir Que tiene que estar En la tierra Una iglesia Que esté instruida En la palabra Amén Una iglesia Que crea Así dice el Señor Amén Amén, hermano Y que una iglesia Que estará escuchando La palabra Y la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios ¿Y qué produce fe? Bueno, escuchar La palabra de Dios Dicen amén, hermano Porque hoy en día Hermanos Hay distintos Líderes religiosos Aleluya Amén Predicando Distintas cosas Una deformación De la palabra Y para el mundo Todos son cristianos Aleluya Amén Para el mundo Todos son cristianos Pero para Dios No Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte Se iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre del Señor Entonces Esa es la palabra Amén, hermano Bueno, entonces Que Dios nos ayude ¿Verdad? Pero damos gracias Al Señor Que estamos En este último tiempo Y de verdad Que habrá una novia Con una fe Aleluya Amén Conteniendo por la fe Que una vez fue dada A los santos Aleluya Amén Entonces Esa fe No viene Por cualquier otra cosa Esa fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios ¿Cuántos lo creen? A fe y a Dios Amén, hermano Entonces Las personas Oyen Y lo que ellos oyen Les produce algo Y el profeta dice Hermano No importa Lo que usted sienta No importa Lo que usted Pueda sentir Si no está Conforme a la palabra Aléjese de eso Amén Porque Hay gente Que son seducidos Y hoy estamos En el tiempo De los espíritus Seductores Contra la palabra Del Señor Así como fue Eva seducida Contra la palabra De Dios Amén Y Eva fue seducida Aleluya Amén Y usted sabe Que es una seducción Es un engaño Es un engaño Pero ella Pero ella tenía Que gritar ¿Me entiende? Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Y entonces A ella gritar Entonces Eso era Atribuido Una violación Amén Pero si ella No gritaba No Ella estaba De acuerdo Con lo que Estaba sucediendo Dicen Amén Hermano Bendito sea El nombre Del Señor Y ahí Hay gente Que quieren Amoldazar Quieren tapar De la boca Pero de una Otra manera Tienen que gritar Amén Hermano Y decir No estoy de acuerdo La iglesia Tiene que gritar Alguien Tiene que gritar La humanidad Tiene que gritar Porque si no grita Están de acuerdo Con lo que Están haciendo Amén Hermano Dice la Biblia Que El que calla Otorga Amén Entonces No estamos De acuerdo No estamos De acuerdo Con la pedofilia No hermano Esta es una mente Sucia y depravada Sucia y depravada Esta no es una mente Normal No hermano Deben respetar A los niños Su inocencia Aleluya Dicen amén Pero algún día Le van a dar cuenta A Dios Que el Señor Tenga misericordia Y nos ayude Entonces estamos En el tiempo Del fin Y así entonces El diablo Se trata de Amoldazar A todo el mundo Hermano Y trata de hacerlo Y lo hace hermano Dice amén A quien el diablo No va a poder amoldazar Es a la novia La novia No la van a silenciar No ella va a decir Lo que Dios Ponga en su boca Amén Como dijo Me caía Yo voy a decir Lo que Dios Ponga en mi boca Y así tiene que ser Hermano Aleluya Amén Entonces Vemos que estamos En ese tiempo Del fin En el tiempo Del fin Entonces Tiene que haber Una fe genuina En las personas Aleluya Ahora Ahora todo el mundo Tiene fe ahorita Si o no Cada religión Dice tener una fe Amén Pero es una fe Pervertida Si Aleluya Entonces Pero hay una verdadera fe Y es la fe Que Dios le ha dado A los santos Amén Que esa fe Que viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Y cuando un predicador Predica Tiene que predicar Y apuntar Hacia la palabra Dijo Pablo Puesto los ojos En el autor Y el consumador De la vida eterna Siempre Hay que Apuntar Hacia el Señor Jesucristo Hay gente Que apuntan A su religión Otros a su iglesia Otros a sus pastores Otros a sus cardenales Y sus papas No hermanos La fe El creyente Tiene que estar Puesta En la palabra Y Jesús Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y aquel verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Así que Jesús Y la palabra Es lo mismo Entonces cada persona Tiene que apuntar Hacia la palabra Para que la fe Este sujeta Entonces un médico Le dijo al profeta Mire Si usted le dice A la gente Que toque un posta Y ellos tienen fe Se pueden sanar Dijo él No El posta No le puede dar fe Ni puede sostener La fe de esa persona Ellos tienen que poner Su fe En algo que le sostente En algo que sustente La fe Y le sostenga la fe Y eso es Es la palabra Del Señor La palabra De Dios Tiene que ser Colocada En un lugar Fuerte Aleluya Amén Y dice la escritura En Mateo 7 El que oye Mis palabras Y las cree Le compararé Con un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca ¿No ves? Entonces Vinieron vientos Vinieron ríos Y dieron con émpetu Y no cayó ¿Por qué? Porque estaba Fundamentada En la palabra En la revelación Pero si su fe Está puesta En otra cosa Hermano Usted va a hacerle Una ruina Bien grande ¿Por qué? Porque va a venir La prueba Y no va a poder sostenerse La fe no le va a sostener Su imaginación La fe no la va a sostener La iglesia La iglesia No tiene poder Para sostenerle La fe a usted Ni un pastor Tiene poder Para sostenerle La fe a usted Nadie tiene poder Para sostenerle La fe a usted El único que tiene Poder para sostenerle La fe a usted Es el brazo fuerte De la palabra Que su fe Esté colocada En lo que Dios Ha dicho Dios lo dijo Y yo lo creo No es que el pastor Lo dijo Y yo lo creo No es que la iglesia Lo dice Y yo lo creo No Es que la Biblia Ella lo dice Y yo lo creo Así debe creer Cada persona Lo que dice La palabra Y le dice a alguno El diablo ¿Verdad? Ah, tú ves porque El pastor te lavó el cerebro No es el pastor Es la palabra El pastor no tiene Nada que ver Con mi fe Mi fe está muy aparte Del pastor Yo creo lo que dice La palabra Y me paro Por lo que dice La palabra Ese es un creyente Diferente A alguien que se pare Por una iglesia Alguien que se pare Por el diaconado Por el pastor No Usted y yo Nos paramos Es por la palabra Porque es por ella Que vamos a dar cuenta Algún día Dicen amén Aleluya Ah, pero si el pastor Le está diciendo La palabra Eso es un Entonces la novia Acentúa aquello Con un amén ¿Entiende? Usted no está Respaldando al pastor Está respaldando Lo que el pastor Está diciendo Porque está conforme A la palabra de Dios Y la palabra de Dios Es verdad No importa Quien la diga Ella es la palabra Del Señor Entonces Tenemos que colocar La palabra La fe En lo que Dios Ha dicho Por eso el padre De la fe Abraham Amén hermano Aleluya Dios le dijo A él Sal de la tierra Y de tu tierra Y de tu parentela Y ve una tierra Que yo te mostraré Y Abraham salió Porque escuchó La voz De Dios Aleluya Sara Su esposa Amén Creyó A lo que Dios Le dijo A Abraham ¿Entiende? Dicen amén Y Sara Creyó Que lo que Dios le dijo A Abraham Era verdad Aleluya Y entonces Pero en sí en sí Dios le habló Fue a Abraham Pero Sara Le creyó A Abraham Así que Ese era su esposa La esposa De Jesús Le cree a Jesús Amén Ella cree Lo que Él ha dicho Aleluya Amén Dicen amén Dice Su esposa Novia Amén Para las doctrinas Esas que andan Volando por ahí Aleluya Dicen amén Hermano Aquí dice el profeta Su esposa Su novia ¿Entiende hermano? Dicen amén En verdad Que hermoso cuadro Dice Ahora Yo no entiendo eso Ni tampoco lo entiendo Sara Pero Abraham Había oído La voz de Dios Aleluya Amén Dice También Jesús Oyó De parte de Dios Y nos dijo Que hace ¿Qué hacer? Nosotros le creemos A Jesús Sí Nosotros creemos Que Él Dice que la cosa Es imposible Dice Inmersurable Pero la creemos De todas maneras Porque Cristo Lo dijo Y si Dios Lo dijo Basta Lo creemos Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Porque Estos han creído A mi palabra A tu palabra Les he dado Tu palabra Y ellos Y ellos La han creído Y no solamente Ellos Sino los que Han de creer Por ellos Y nosotros Hemos creído También Por la gracia Y la misericordia Del Señor Ahora ¿Qué hemos creído? Y a dónde está basada Nuestra fe En la palabra Usted tiene que saber Que lo que usted cree Tiene que estar basado En algo ¿Sabe hermano? No es una idea Ni una imaginación En algo Que sustente Su fe En algo Que lo pueda sostener Que a la hora De la prueba Usted tenga Como pararse Firme Con lo que usted cree Aleluya Dicen amén hermano Y cuando usted cree algo Entonces No hay nada Que lo pueda mover ¿Por qué? Porque usted puede ver Que los jóvenes hebreos Tenían ellos Su fe Puesta en la palabra Ajá Y no voy a creer Que eran Tres hebreos Que habían Todos los hebreos Estaban allá Todos hermanos Pero fueron tres Que no se doblegaron Ante la imagen ¿Sabe? Y ahora ¿Sabe qué era la imagen De Bersasar? Bersasar Era Daniel Ajá Bersasar Era Daniel Y el diablo Le estaba trayendo Una estatua La imagen Del pastor De ellos Del profeta De ellos Es como decir Hoy en día William Branja Para lo del mensaje Para nosotros Lo del mensaje Pues ¿Si me explico hermano? Dicen amén hermano Es como que el diablo Nos traiga la imagen De William Branja O el profeta Como para nosotros Adorar William Branja Nosotros no adoramos Hombre Que el señor Reprenda al diablo Ningún hombre de Dios Se deja adorar Profeta Nunca se dejó adorar Hermano El diablo Quiso que lo adoraran Abandonó el ministerio Hermano Y en el mensaje Aclarando concepto El dijo No hagan eso Dios los hará Responsable a ustedes Aquella gente Que se dejaron seducir Por ese espíritu Escuchó hermano Ese espíritu De idolatría De tratar de adorar A los hombres De Dios Hermano Dicen amén hermano Y el tuvo que abandonar Le dijo a la gente No hagan eso Aleluya Amén Prefiero aparecer Como un borracho Y no querer pasarme Por el hijo de Dios Aleluya Imagínense usted Ese es mi profeta Ese es nuestro profeta Ese es nuestro mensaje Eso es lo que creemos nosotros Nosotros no somos adoradores De hombres No El Señor reprende al diablo Tenemos un Dios muy grande Para adorar a un hombre Hermano Si o no hermano Aleluya Dicen amén Entonces No vaya a creer Que Belsasar Era un diablo No Así comenzó La dispensación gentil Y el profeta dijo Así terminará también Amén hermano La gente adorando Los hombres ¿Cuál es hombre? Los hombres de Dios Hermano Aleluya Y los hombres de Dios Tienen que gritar Que no están de acuerdo Con eso Porque si no gritan Hermano William Branja Gritó hermano Si El dijo No estoy de acuerdo Con eso No hagan eso Ningún hombre de Dios Pedro Gritó cuando Cornelio Lo quiso adorar El dijo No Yo soy un hombre Como ustedes Amén No hagan eso Adoren a Dios Ese es el primer papa Que yo creo Que no se deja adorar De los hombres Que no se deja hacer la venia Ese si yo creo Aleluya Amén Ese es el Pedro Que yo creo Y ese es el evangelio Que creemos nosotros Que no adoran a hombres Sino al único Dios Al único que tiene que ser adorado Al Señor Jesucristo Amén Entonces Ahí estaba Bersasar Era Daniel Y estos jóvenes hebreos No se inclinaron Hermano Y el rey Había decretado Un veredicto Para que se inclinara Y estos tres muchachos No se inclinaron Y estaban tan confiados Dijeron Rey Mira si Dios No nos salve No nos vamos a inclinar Aleluya Amén A los hombres Les gustan que los adoren Sabe hermano Aleluya A los hombres Que no son de Dios Amén Aleluya Amán Quería que lo adoraran pues Aleluya Y logró que el rey Al suelo Le diera una autoridad Porque hay gente Que le dan una autoridad Y se ponen como loco Hermano Parece que lo endroga La autoridad Los endroga Si, si, si hermano Esa es la palabra Dicen amén hermano Pierden la razón Hermano Amén hermano Aleluya Son es empleados Son es empleados Públicos Miren un gobernador Es un empleado Público Eso es lo que es Él no es el dueño Del estado No Un presidente Es un empleado Público Un policía Es un empleado Público Eso son lo que es Hermano Eso es el título Que ellos tienen Hermano Nadie Ningún presidente Ninguna persona Es dueño De un país De un estado No hermano Son empleados Públicos Que tienen un cargo Que algún día Le van a dar cuenta A Dios Si no lo hacen bien ¿Me entienden? Dicen amén Y un pastor Es un servidor Público Eso es lo que es Un pastor Un servidor Público Amén Y hay gente Que le gusta Hermano Que los adore Y es un peligro Yo hermano Es un peligro Aleluya Amén ¿Por qué? ¿Cuándo está el peligro? En cuando llega la gente A tener dinero Si Y hablábamos En la reunión De pastores De eso De verdad De una clave Le decía a los hermanos Los pastores Y la clave Para que la persona No se ensalce Es que no se le olvide De a dónde Lo sacó Dios Y le voy a decir algo Hermano El dinero Echa a perder La gente No es que lo echa a perder Saca a los que Estén ellos Aquí usted ve Échele agua A este piso Y no sale nada Pero saque este piso Ahí debe haber Una simiente En la tierra Échele agua Y usted va a ver Lo que va a pasar Ahí ¿Entendió? Díseganme Aleluya Y le decía Ese es el problema De las personas Aleluya Amén hermano Que de repente Llegan a tener dinero Y llegan a pensar Que ellos son No sé Aleluya Y después Ay hermano Esa agua No la tomo yo Que tomaba Jante Agua Esposo Que comía Jante Ahora todo Le hace daño Y antes Comía en el suelo Y le voy a decir La verdad Un pobre Se pone rico Y todavía Su Es su estilo Y los ricos Van a saber Que él es un pobre Que se puso rico Por el color Por el estilo Por todo Hermano El hermano Galón Decía Mire Siempre el rico Quiere salirse Fuera donde están Los pobres Buscan Buscan cementerios Apartes Hermano Que sean solamente Para ricos Y viene un loco Por ahí Y se muere Y un rico Le paga el entierro Y lo meten De tanto Estos ricos También Para que no sean Necios Dese que hay gusanos De la alta Alcurnia Ah hermano Es que los gusanos Se los van a comer Con cuchillo Y tenedor Necio ¿Sí o no? Entonces Hay gente Que de repente Ustedes cuando se ponen En ese nivel Ustedes se quieren Quieren que los Endiosen Hermano Amén Entonces se vuelven Ídolos De las personas Sean Deportistas Sean cantantes Sean políticos Sean pastores Sean religiosos Sean lo que sea Hermano Si no vigilan El diablo Los coloque En un lugar Donde no van Que le perteneces A Dios ¿Sabe? Amén El único digno De adoración Es Dios Nadie más El hermano Reyes Un viejito Que era predicador De este mensaje Él decía La gente del campo Se conoce En la ciudad Por el vinquito No ve que en el campo La gente Por el cerro Y la cosa Y es verdad Y es verdad Y es verdad Usted y yo Somos de barrio Y nos conocemos Nos metemos En esos centros Comerciales La gente sabe Que somos del barrio Nos ve que estoy allá De las pilas En Montezuma Con mucha honra Este del garabatal Ese soy yo Muy orgulloso De mi barrio El garabatal Contento Claro que sí Hermano Aleluya Muy agradecido Del Señor De la familia Donde Dios me puso La casita Donde me puso Mi madre Que me dio Mi padre Que me dio Yo estoy agradecido De Dios Hermano ¿Sabes lo que es eso Hermano? Donde le den Lo que tienen Todo lo que tienen Hermano Porque los padres Míos me dieron Todo lo que tenían No tenían plata No tenían oro Pero me dieron Lo que tenían ¿Y qué tenían hermano? Amor Eso fue lo que me dieron Amor Sentí lo que era Un amor de madre Hermano ¿Sabes hermanos? Yo sé lo que es Un amor de madre No esas mujeres Que no amamatan A los hijos Yo chupeteta Hasta los ocho años Yo no me avergüenzo Y mi madre Mire me consentía Hay unas que me amamantan Porque Se les Se les quita La silicona Y dijo el profeta Tengo más respeto Por una mujer Que saque Amamantar A sus hijos Que esa que muestren Los senos Nada más Por ser Instrumentos sexuales Amén Dicen amén hermano Aleluya Que el Señor Nos ayude Hermano ¿Verdad que sí hermano? Amén ¿Cuántos ¿Cuántos saben Lo que es amor de madre? Amén Si hace falta Me manda a buscar más Porque estoy muy ocupado Bendición Chao Nos vemos Nos vemos Nos vemos Porque estoy ocupadísimo Y me están llamando Tengo unos compromisos De los negocios Que me dejaste Papá Nos vemos No sé si vengo este año El otro Chao Porque lo que el hombre siembra Es lo que va a descosechar Que Dios nos ayude Dicen amén Pero ahí están los jóvenes hebreos Hermano Con una fe Bien marcadita En la palabra Y le colocaron ahí Al pastor de ellos hermano ¿Qué le parece? El diablo Colocándoles a ellos Su pastor Su profeta A Daniel Ese era Bersasar Era Daniel Y mire Y esa era la imagen Y le digo Adórenlo No ¿Cómo lo vamos a adorar? La palabra no nos enseña eso La palabra nos enseña algo diferente Los demás sí se postraron Pero ellos sí no Ellos no hermano Dicen amén hermano Entonces El creyente debe tener la fe ¿En dónde? En la palabra La tienen el pastor El pastor comete su infracción Y lo descalifica del púlpito Pero como lo quieren tanto No pastor Nosotros lo amamos a usted Y por encima suyo Lo que sea No vamos a echar enemigo a Dios Y se echan enemigo a Dios hermano No pastor Usted se descalificó Haga el favor Y se baja del púlpito Lo amamos mucho Lo sigo queriendo Pero se me baja de ahí ¿Entiendes? Aleluya Se me baja de ahí Listo Amén Así tiene que ser Amén hermano No que la iglesia No dice la iglesia Lo que diga la iglesia Así dice una religión Lo que diga la madre iglesia No No es lo que diga la madre iglesia Lo que diga la palabra del Señor Eso es lo que tiene valor El cielo y la tierra pasará Pero su palabra No pasará Entonces yo no sé La fe tiene que ser colocada En la Palabra El profeta dice aquí De la hermana Ana De Ana Dice Ana dijo Aleluya Amén hermano Si yo Si Sara Teniendo casi 100 años Pues recibió La simiente Probablemente Ana Estaba cerca De esa edad O tal vez Tenía 40 O 40 O 60 O andaba por allí Y ella dijo También yo Puedo La fe viene Por el oír Y ahí va para Dice Iba para el templo Va a adorar a Dios Aleluya Amén Sin importarle La atención O lo que dijeran Los demás Aleluya Amén Sara Iba para el culto No le interesaba Lo que los demás Dijeran Ella vino a buscar Una respuesta De Dios Algunos Iban hablando De esto Y de aquello Y de lo otro Y ella iba Con la expectativa De que su oración Fuera contestada Cuando la gente Tiene fe En la palabra Es la palabra Quien le dice a usted Que debe venir al culto Y que hay una bendición Por usted Está en el culto Y que Dios Le va a bendecir Le está bendiciendo Por usted Está en el culto ¿Usted lo cree hermano? Usted tiene que creer Que el solo hecho De estar aquí Usted es bendecido Porque la palabra Del Señor Lo dice Que donde están Dos o tres Reunidos Allí está el Señor Mirá cuán bueno Y cuán delicioso es Están los hermanos Juntos en armonía Porque ella envía El Señor Bendición Y vida eterna Así que en esta hora Debe haber Bendición Y vida eterna En cada uno De nosotros O sea que Hay una bendición Hermano Y usted tiene que Venir al culto Basándose En la palabra De Dios Porque usted Viene al culto Amén Porque me gusta La iglesia Me gustan Los hermanos Me gusta Una muchacha Y dice Algún vagabundo Sí porque De repente Hay gente Que se puede Enamorar Y Hasta amor Es prohibido Hermano Sí No vaya a creer El diablo Es seductor Sí Y de repente Viene al culto Porque le gusta Una hermana O viene La hermana Al culto Porque le gusta Un hermano ¿Me entiende? Dicen a mí Y si la hermana No está Ay no vino Se desconecta Se desconecta Pero es que no vino Al culto Vino fue a eso Amén Tengan cuidado Yo Tengan cuidado Se mete el diablo Ay mira la hermana Entonces comienza a mirarla Y comienza a mirarla Y comienza a echar lente Cuidado pues Y la hermana también Tengan cuidado hermanita Tengan cuidado ¿Sabe? Porque no solamente Los hombres echan lente Las hermanas también Si Si usted está casada Es que está echando lente Quédese con su esposo Hasta que la muerte Los separe Y usted también hermanito ¿Sabe? Quédese con su amadita Hasta que la muerte Los separe ¿Sabe? Amén Amén Si porque el diablo Es seductor No somos hombres pues No hay aquí Alguna robotina No, no No hermano Seres humanos Llenos de sentimientos Sí Aleluya Amén Amén Que Dios nos ayude Entonces la gente Cuando viene el culto Tiene que saber ¿Qué viene a ser culto? ¿Qué viene a ser culto? Si está claro lo que es un culto Pues entonces debe saber Que está Optando por una bendición Sí hermano Aleluya A Ana no le interesaba Lo que los demás dijera Ella venía Con buscando Una bendición Aleluya Dicen amén hermano Aleluya Amén Dice Con la misma clase De bendición Con que recibió Ana Amén Con usted Así Con el así Dice el Señor Aleluya Amén hermano Si usted está aquí De la misma manera De Ana Usted se va ahí Con un así Dice el Señor ¿Sabe hermano? Dicen amén Aleluya Dice Vete aquí Fíjese No importa No importa el predicador Ni otro Ni aquello Amén Si usted vaya A la casa del Señor Con fe ¿Sabe? Amén Porque si su fe Está basada en la palabra A usted no le interesa A quien esté en el púlpito O sea Conta que esté bien pues Mas sin embargo Usted ve que Ana Estaba ahí ¿Sí? Y sabe que pensaba El pastor de Ana Que estaba borracha No tenía discernimiento Mujer ¿Hasta cuándo Tu embriaguez? No Yo no estoy borracha Como usted piensa Pastor Yo lo que quiero un hijo Es que usted ore por mí Y él oró Pero vea la importancia Cuando ella Se alineó a la palabra A ella no le interesaba Hermano ¿Me entendió? A ella lo que le interesaba Es que él orara Él era el ministro Amén Y cuando oró Hermano Esto fue suficiente Para ella Ella creyó Hermano Y recibió la bendición Hermano Hay gente que son Noveleros Que decía el hermano Marco ¿Sí? Mire llegó el hermano Julano Eso sí está bendecido ¿Cuál bendecido? Hermano Es más No hay hombre santo No hay iglesia santa El único santo Es el Espíritu Santo ¿Cuánto es lo que es? Hermano El Espíritu Santo Es que es santo Hermano Sáquese Esas ideas De su cabeza Amén Hermano Y vamos a poner nuestra fe En lo que En algo fuerte Que es la palabra Amén Que es lo fuerte La palabra pues Dice amén Hermano Y Ana Tenía su fe ¿A dónde? No le interesaba Lo que a su alrededor Se pudiera mover O lo que dijeran de ella Ella vino a buscar Una bendición Pregunta ¿Qué vino a buscar usted Esta noche? ¿Ah? ¿Qué vino a buscar? Es una pregunta Al alma ¿Qué vino a buscar? ¿Vino a buscar bendición? Tiene que llevar Esa bendición ¿Sí? Porque el profeta Nos dijo Que lo que venimos a buscar Es lo que nos vamos a llevar ¿Sabe? Dicen amén Lo que usted vino a buscar Es lo que usted se va a llevar Se va a llevar ¿Usted vino a buscar bendición? Bendición se va a llevar ¿Y vino a ver una hermana? Pues se va a ir bien desencantado ¿Sí? ¿Sabe? Dicen amén Y si usted viene a ver hermano Se va a ir desencantado también Pero si viene a buscar Pero si viene a buscar Pero si viene a buscar de Jesús Se va a ir agradecido ¿Sí? Aleluya Dicen amén hermano Entonces Eso es Lo que la gente La gente tiene que saber Que en el culto Hay una bendición Y es por medio De la palabra Entra por su En la canción Que usted estaba cantando El coro El final ¿Cuál fue? Soy de él ¿Verdad? ¿Es mi gozo? Es mi gozo Saber que soy de él ¿Sí? Amén hermano Soy de él ¿Cuántos son de él hermano? Tan poquito ¿Y los otros son de quién? Si no son de él ¿De alguien son hermano? Sí, sí No, eso es la verdad No vaya a creer La pregunta No es una pregunta En el aire Es una pregunta Al corazón Y usted tiene que responder hermano ¿Sí? Dicen a mí hermano ¿Sí? ¿Sabe que El idioma corporal Así es Sí, el lenguaje corporal ¿Sabe que usted con Con sus Expresiones habla? Sí Si preguntamos ¿Cuántos son de él? Sí Claro Si usted no levanta la mano Es porque no es de él hermano Dígale a su hermana Yo soy de él Del Señor pues Soy de Jesús pues Dígale, soy de Jesús Dígale a su hermana Usted ahí Yo soy de Jesús No sé de quién eres tú Aleluya Sí hermano Aleluya Sí Vamos a cantarle Bueno Francisco ¿Cuántos son de él? Sí Amén Aleluya Póngale ahí en la pantalla Amén Aleluya Como dice el hombre Con el letrado en el pecho ¿Verdad? Decía aquí Yo soy un tonto de Cristo Y por detrás decía ¿Y tú tonto de quién eres? ¿Cuántos son tontos de Cristo? Sí Soy de él Aleluya Soy de él Es mi gozo decir que soy de él Soy de él Soy de él Es mi gozo decir que soy de él Soy de él Aleluya Soy de él Es mi gozo decir que soy de él Soy de él Soy de él Es mi gozo decir que soy de él Soy de, aleluya, soy de, bendigoso decir que soy de, soy de, soy de, bendigoso decir que soy de, soy de, aleluya, soy de, bendigoso decir que soy de, soy de, soy de, bendigoso decir que soy de. Soy de él, soy de él, soy de él, aleluya, soy de él, en mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él. Él vino a mi corazón, él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio, soy de él, aleluya, soy de él, en mi gozo decir que soy de él. Soy de él, soy de él, en mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él, soy de él, en mi gozo decir que soy de él. Dígale a su hermana ahí, soy de él, díganselo. Dígale a su hermana ahí, que está a su lado. Dígale a su hermano ahí. Soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. ¿No le produce gozo decir que usted le es? Aleluya. ¿Sí le produce gozo, hermano? Aleluya. Soy de él. Soy de él. Aleluya. Tiene que producirle gozo. Es que usted diga que usted le es. Soy de él. Aleluya. Soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. En mi gozo decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. Aleluya. Soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. y en mi gozo decir que soy de él, y en mi gozo decir que soy de él, en mi gozo decir que soy de él, aleluya, amén, gloria a Dios, amén, amén, aleluya, no le produce gozo hermano, el saber que usted es de Dios, aleluya, amén hermano, aleluya, somos de él hermano, somos de él, aleluya, gracias Señor, si uno es de él, pues venga para que sea de él, venga y reconcílese, y entregue su corazón, y diga soy de él Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y le dice al Señor, soy tuyo Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, aleluya, amén, amén, gloria a Dios, amén, 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 hermano Henry se queda reconciliado con tu esposa, amén, amén, aleluya, dele gracias a Dios, amén, 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 ¿está bien? ¿Cómo es su nombre? hermano Rolando Gueye, de verdad, que quiere también reconciliarse, y que él también se va a congregar aquí con nosotros, amén, para que oremos por él, levante su mano en el cielo, ve, y oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesucristo, te damos gracias Señor, en esta noche por tu amor, tu misericordia, a mi hermano Rolando, te pido que lo ayudes Señor, sabes muchas cosas, quizás él viene, Padre, quizás de tantos lugares, pero he llegado al lugar correcto, te pido que tú lo ayudes, lo bendiga, y en el tiempo que tenga que estar aquí, tú estés incluyendo su corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo, a mi hermano Henry, con su esposa, te pido que los ayudes, que los guardes, y que tú puedas reconciliarlo hasta el día de tu venida, en el nombre del Señor Jesucristo, en tu mano los encomendamos, así es mi hermano Jesús, su familia, cuando va a ser intervenido, lo ponemos en tus manos Señor, para que sea usted Señor, el médico, tú eres un Dios de milagro también, puedes hacer un milagro en el mano, en el nombre de Jesucristo, lo ponemos en tus manos, y te damos gracias, muchas gracias Señor, reciba la gloria, reciba la honra, igualmente mi hermana Señor, Señor, pido por ella en esta tarde, para que tú le ayudes, su necesidad, tú sabes por qué está aquí, pido por ella, para que tú suplas la necesidad, igualmente de esta niña, en el nombre de Jesucristo, así que cada mano levanta del cielo, tú les ayudes, Padre, en el nombre de Jesucristo, y así despíanos en paz, en tu nombre, como parte del culto, bendiga la ofrenda, y bendice los corazones liberales, les multiplique, en el nombre de Jesucristo, amén, amén. Un aplauso Señor, hermano, gloria a Dios.